Buenas tardes amigo, oiga no le ha tocado ver a Lencho Montoya por ahí y al mariquero, no lo ha visto, no, muchas gracias como esta grandote mi tocayo oye panzón, andando por aquí en las parcelas tú ya conoces la mata de palote, si la conozco Lorenzo fíjate que, por eso te dicen cuando regañan a uno y que es más sencillo que un palote fíjate que, no, sabe como le llaman en donde nos miran, en otras partes, ahí esta planta checate el ojito, ve como esta, ve como se se cierra completamente, mira y no se cerró toda eh no, donde le tienta yo creo nomás mira porque, como le llaman a esta planta por allá donde nos miran ustedes mira todas eh todas, todas esta otra se cierra volada esta otra aquí mira, mira la de más arriba esta mira, por ejemplo esta mira mira te va a picar como le llaman a esta planta por allá por donde nos miran ustedes a ver otras personas que miren esta planta nomás la toca uno y se cierra, se duerme por ejemplo a ver está enfocándole en esta, en esta, está enfocándole en esta en esta mira ahí está pero no todas, mira esta que está aquí mira, ahí está que será lo que le hace que algo la está protegiendo a vaqueros sin vacas qué cosa no no es la ley de la vida eso de las vacas mira bueno entonces era más sentido que un palote ah, sí, esa era el dicho uy, si apenas lo tenté dicen es más sentido que un palote porque la tienta si se siente y se cierra se cierra, verdad y se cierra y ahí está cómo le llaman da estas vainas, miren estos cejotes les llamamos aquí a las vainas le llamamos cejotes cejotitos esta planta debe de haber en muchísimos lugares es muy común encontrarla, miren nomás tocarla y pasa eso así es pues ahí ahí los dejamos para que se entretengan ahí en casita sí señor mirando lo que es las tierras sí señor y y y